Esta actividad, este es un evento deportivo, recreativo y solidario que se va a realizar este domingo 5 de mayo en el balneario Porá a partir de las 8.30. Ya vamos a estar ahí con las inscripciones y con los deslindes para alargar tipo a las 9. Es un evento a total beneficio de la institución Adistam, que es la Asociación de Personas con Discapacidad de Tambores. Y bueno, para este evento contamos con el apoyo de gente vinculada al ciclismo y al Mountain Bind, porque bueno, nosotros de esto no tenemos mucha idea, pero bueno, contamos con el apoyo de Matías, del Urdes y Tom, del Pelego, del Pico Ramos, de Richard Mascaraña, del Ratón, gente que nos está apoyando en la organización de este evento. Y bueno, sabemos que los bikers de Tacuarembó son muy solidarios, por eso se nos ocurrió hacer una jornada que bueno, después de tantos días de lluvia y humedad, suponemos que el domingo la gente va a estar con ganas de salir a pedalear y de paso colaborar. Y apoyar. Así que la parte de logística, les dejo al Pelego que comente un poco de cómo va a ser el circuito y premiación y demás, que bueno, ellos nos están ayudando en eso. Ayudando, apoyando, dando una mano a la gente Adistam de Tambores. Bueno, les digo que el circuito, se va a hacer un circuito que se va a alargar de allí del Cerro de la Bandera a la izquierda, allí en el camino de tierra. Se va a ir hasta el segundo lago, se va a pasar por la Taipa, se va a venir hasta las banderas. El circuito da unos 7 kilómetros y medio, 8 kilómetros, y en el cual se darán 5 vueltas. Eso para el Mountain Bike Carrera. Pero para el cicloturismo van a ser dos vueltas, o una vuelta, como quiera la gente que vaya para el cicloturismo y a colaborar. Después se va a haber mesa de fruta, va a haber hidratación, va a haber premios para los tres primeros de cada categoría, que son un par de categorías por suerte. Así la barra va, colabora y participa y ayuda a la gente de Adistam. También se va a hacer un sorteo, que ahora Lourdes le va a explicar bien cómo es el sorteo, que para todos los que vayan, sea corredores, la gente que vaya a mirar y eso, todos pueden colaborar porque esto todo suma para el fin de colaborar con Adistam. Bueno, las categorías son 9 en total. Categorías menores, damas menos 40 años, damas más 40, elite, promocionales, máster A, máster B, máster C, máster D. Para la competitiva, como dijo Pelego Pedroso, son 5 vueltas, quedaría más o menos 40 kilómetros, y el cicloturismo, una o dos vueltas, eso depende de lo que quieran hacer. Bueno, aparte de eso, el costo va a ser de 400 pesos. Aparte de eso, Adistam va a tener unas rifas a 100 pesos el numerito, que se estará rifando una camiseta del San Antonio de Florida, que fue donada por Nahuel Suárez de Lima, 0 kilómetros, como dice Pelego. Y bueno, queremos invitarlos, tanto los competidores, como a la gente que acompaña, a que compren la rifa que la va a tener la gente de Adistam, porque cada pesito suma para ayudar a esta gente que tanto lo necesita. Bueno, ya todo lo que se recaude va a ser todo para ellos. Nosotros hacemos esto sin fines de lucro, y bueno, para ayudar a esta gente que se lo merecen y están necesitando de verdad. ¡Gracias!